¿Cuál le merece esta ley a usted? Mira, la verdad es que la ley viene muy bien para el sector. Estamos esperanzados en que se relamente cuanto antes para empezar a poner paños fríos a la situación. Pero ayer fue un día largo porque pensábamos que iba a arrancar a las 13 horas y terminó arrancando la sesión mucho más tarde. Gracias a Dios salió de forma positiva. No hubieron modificaciones a todos los puntos que se habían trabajado con todas las federaciones y a todas las asociaciones a nivel nacional. Donde nosotros acá en San Juan tuvimos algunas reuniones con el diputado nacional Francisco Guevara. Y bueno, creo que llegó a buen término todas estas charlas porque se plantearon absolutamente todos los temas que necesitaba el sector. ¿Cuál es el tema puntual más importante que usted cree que se va a abordar a través de esta ley de emergencia? Mira, hay muchos temas puntuales. Pero sobre todo el tema de la ayuda para el sector con el tema del empleo. El empleo porque el ATP por ahí no alcanza y si necesitamos tener una ayuda extra con respecto al personal. Con el tema de nuestros clientes que tienen la posibilidad de... Es una forma de incentivar riesgo al consumo con esta situación de que cada cliente que nos compre tiene un 50% del valor que compra en la posibilidad de tener generado un crédito extra que lo pueda ocupar en cualquier otro servicio. Eso es una forma, me parece, bastante buena para generar el consumo a través de agencias de viajes, de cualquier servicio turístico dentro de lo que es el país. Bien, o sea que una persona que quiera viajar hacia otra provincia va a viajarlo pero con el 50% que se va a hacer devuelto para utilizar en otro elemento o gastarlo en cualquier otro de los ítems que él desee. ¿Pero quién va a financiar esta devolución o este crédito? Bueno, esto lo va a financiar, en teoría, el Estado Nacional. Finalmente, todo esto va a entrar dentro de lo que es la reglamentación de la ley. Por eso digo que es muy importante no solo que haya salido la ley sino también el tema de la pronta reglamentación para poner en forma inmediata todas estas acciones para que activen al sector. Bien. Ariel, ayer fue muy polémico, usted lo decía, tardó mucho tiempo en comenzar justamente la sesión. ¿Qué pasa si realmente la oposición trata de impugnar lo que fue esta sesión? Y tendríamos que empezar de nuevo. Tendríamos que empezar de nuevo y tratar de buscar el consenso y que salga nuevamente. Creo que con la mayoría que se presentó ayer en diputados, tranquilamente se puede volver a tener la aprobación de esta ley. Bien. O sea que ustedes están contentos, evidentemente, porque se aprobaron todos los proyectos, todos los puntos que ustedes habían planteado. Todos los puntos. Sí, tal cual. Exactamente. Pero, ¿están a la espera o a la expectativa de si se declara nula o no la sesión? Estamos a la expectativa. Todo va a depender de lo que pase en los próximos días. En el mientras tanto, aprobada como está, lo que esperamos es que se reglamente cuanto antes. Bien. Ariel, estos meses han sido bastante difíciles para el turismo. ¿Puede comentarnos cómo están, justamente, las agencias de turismo en la provincia de San Juan? Y la situación es bastante compleja. Estamos hablando de casi seis meses de inactividad. Nos permitieron el tema del turismo, de trabajar con el turismo interno, allá por el primero de julio, pero ha sido muy tibio la activación del sector porque el sanjuanino viaja prácticamente por su cuenta. No, acá dentro de la provincia. No es que para ir a Bacial o para ir a Valle Fertil, una persona vaya a través de una agencia de viajes. No, contrata directamente porque seguramente que tiene algún familiar, algún amigo, que tiene donde alojarse en esos destinos. Entonces, es muy difícil poder hacer turismo interno. Se ha hecho, sí, se ha hecho. Ha sido muy pobre, pero, bueno, la verdad es que han sido seis meses bastante complejos donde el elemento fundamental que tenemos nosotros en las agencias de viajes es el empleado. Nosotros tenemos empleados con muchas capacitaciones, con mucho conocimiento y realmente llegar a esta instancia donde un ATP no te alcanza para pagarle al empleado es una situación bastante compleja. ¿Y cuál es la expectativa para lo que viene en las siguientes semanas o el próximo mes para San Juan, teniendo en cuenta que estamos en fase uno, termina ahora el sábado, pero, en principio, ¿ustedes han podido dialogar con el gobierno si se va a permitir el turismo interno próximamente? Mirá, el tema del turismo interno viene muy bien para el resto del sector turístico de la provincia, la gente de las cabañas, los restaurantes, los guías, guías de montaña y todo lo demás. La agencia de viajes, este pequeño fragmento del sector del turismo, la verdad es que estamos muy lejos porque, imagínate que no tenemos transporte aéreo, no tenemos transporte terrestre para poder salir de la provincia. Estamos como encerrados acá adentro y lo que podemos ofrecer genera mucha incertidumbre para nuestros clientes. Entonces, calculo que hasta que no tengamos un panorama un poco más claro, la situación de las agencias de viajes es bastante compleja. ¿Ha tenido que cerrar alguna agencia en los últimos días, Ariel, en la provincia? En lo que va de esta pandemia, han cerrado cuatro agencias de viajes y esperemos que quede ahí. Sí, pero en realidad, si esto sigue así y no tenemos una ayuda real de parte del gobierno nacional o del gobierno provincial, realmente creo que van a cesar mucho más que cuatro agencias de viajes. Ariel, usted recién decía que lo que pueda llegar a suceder más adelante, al no tener vuelos aéreos ni tampoco pasajes por tierra en cuanto a colectivos. ¿Pero ustedes están vendiendo o las agencias de viajes están vendiendo paquetes turísticos hacia otras provincias de aquí a una fecha aproximada? Mirá, por ahí hay alguna agencia de viajes que salió a ofrecer servicios turísticos para la temporada de grano y la verdad es que es bastante irresponsable debido a esta situación que no sabemos, primero, cuándo se van a abrir las fronteras de nuestra provincia. Tampoco sabemos cuáles son los protocolos que van a haber de provincia a provincia. Si cuando vas, por ejemplo, a la costa, si vas a tener que hacer cuarentena o si al regreso vas a tener que hacer cuarentena en algún hotel aquí en la provincia. O sea, los protocolos no son claros, entonces pensar a futuro sin tenerse más claras es muy difícil. Bien. Ariel, y justamente lo que usted decía de lo que pasa a futuro, tenemos algo muy cercano que en realidad ya debería estar sucediendo y son los viajes de egresados, por ejemplo. ¿Qué información tienen con respecto a esto ustedes? Y mirá, y estamos exactamente en la misma situación. Se están reprogramando todos los viajes, esperemos que en el corto plazo, como te digo, tengamos algo de información más clara. Cuando sepamos un poquito más de los protocolos para el turismo nacional, ahí recién podemos empezar a hablar no solo del turismo estudiantil, sino también del turismo nacional. Bien, porque Nación ha confirmado que la temporada 2021 no se posterga, es algo que Argentina va a tener. Sí, pero vos sabés que el empresariado, por ejemplo, no sabe si el hotel lo va a poder atender al 100%, al 50%, si va a poder dar el servicio de desayuno o no, cómo va a ser la implementación del tema de los restaurantes, las capacidades en los colectivos o en los aviones, el distanciamiento, cómo se va a aplicar. Si hay un rebrote en algún lugar determinado, cómo va a ser el protocolo para el tratamiento de ese problema en ese lugar. Bueno, imagínate que la situación sanitaria que puede llegar a tener Mar del Plata es muy diferente a la que puede llegar a tener GESEL, digo, en cuanto a infraestructura para abordar un rebrote. Sí, sí. Entonces, creo que hay que ser bastante responsable al momento de tomar una decisión y al momento de salir a vender algún paquete o una temporada de verano. Y para usted, Ariel, en cuanto a estas resoluciones de los protocolos, para tener un poco más las cosas claras y empezar a vender paquetes, ¿cuánto tiempo debería pasar desde aquí en adelante para que sea justamente favorable y rentable para las agencias de viaje tener que vender los paquetes? Y esto ya tendríamos que tener protocolos, ya tendríamos que tener una... Hola, hacerla mucho más clara. No tenemos absolutamente nada. Es muy pobre el conocimiento que tenemos para este abordaje. Cuanto antes sería lo ideal, porque temporadas anteriores nosotros ya a esta altura ya teníamos tarifas, teníamos precios y a esta altura el empresario de la costa, por ejemplo, no tiene idea de tarifas, no sabe cómo va a ser el mecanismo de trabajo que van a tener que tener. Porque una cosa es tener un costo de trabajar al 100% y otra cosa es tener un costo de trabajar el hotel al 50%. Claro, sí. Entonces, eso tiene mucho que ver con el salir con tarifas razonables al comercio, a mostrarle a nuestros clientes. Bien. ¿Y ustedes han tenido en los últimos días diálogos con el Ministerio de Turismo de la provincia para manifestarle esta situación que están viviendo hoy las agencias de viajes en particular? Sí, hemos tenido una reunión por Zoom con la Ministra de Turismo, Claudia Grimpan, y el secretario Roberto Juárez, donde ha sido escuchado el reclamo del sector. Si bien ellos están en conocimiento de la situación de las agencias de viajes, lo bueno era que lo escucharan de primera mano con cada una de las agencias que están dentro de la asociación. Y la verdad es que se tomaron todos los puntos que se han planteado y en las próximas horas estamos presentándole a la Ministra un punteo de lo que se trató y de lo que se comprometió a abordar. ¿Hay fecha para un próximo encuentro? En teoría la semana que viene. En teoría sería la semana que viene ya con definiciones más claras. Bien. ¿Y algunos de los puntos que se puedan conocer de esto que ustedes van a plantear? Sí. A ver, uno de los temas es buscar algún tipo de subsidio para las pequeñas empresas, estas empresas o agencias de viajes que son más que nada familiares, y créditos a tasa cero o lo más cercano a cero posible, que ayuden a aquellas empresas grandes a poder soportar toda la carga impositiva y poder soportar el costeo que tiene la estructura de una empresa. Bien. Bien, perfecto. Bien, Ariel. Bueno, muchas gracias, Ariel, por su tiempo y por comunicarse con Canal 35. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Tenga buenas noches. Gracias. Bien, hasta ahí entonces, José Pasabal, Ariel Jiménez, quien preside la Cámara de Turismo de la Provincia.